¡Suscríbete! ¡Fue él! ¡El que está disfrazado de Tortuga Ninja! ¿Pero cuál? A ver, dos pueden jugar esa mamada de dónde está Wall, hijos de puta. ¡Sam, tu teléfono! ¡Es él! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Johnny? ¿Johnny, escucha? ¡Johnny, despierta ya, amigo! ¡Johnny, despierta! ¡Despierta, Johnny! ¿Johnny? ¡Johnny, despierta! ¡Johnny, despierta! Y aquí las imágenes del accidente en la Comic-Con que se lleva a cabo en el centro Javits donde un hombre resultó críticamente herido. Oiga, ¿cómo está? Se va a recuperar, ¿verdad? No sé, señorita Jackson. Hicimos lo que pudimos y ahora solo depende de él. ¡John! Por favor, despierta. ¡Alguien, ayúdenos! ¡Johnny! ¡Johnny, Johnny! Oigan, algo le está pasando. ¿Señor Bennet? Algo está mal. ¿Qué tiene? ¿Qué le está pasando? Señor Bennet. John. ¡Código azul en la 134! ¿Qué significa? Perdón, van a tener que esperar. ¿Qué carajo está pasando? Pero va a estar bien. Los doctores harán lo que puedan, pero tienen que ir a la sala de espera ahora, por favor. Disculpen, con permiso. Dígame su estado. Estaba estable, pero ya no responde. El monitor dice que está en asistonia. No respira y no hay pulso. Empiecen con presiones. Hay que entubarlo. Enle un miligramo de pinefrina. No respira y no hay pulso. Lo siento, Ann. No se salvó. ¿Qué? ¿Qué? Johnny. Si gustan, pueden entrar para despedirse. No respira, no respira, no respira, no respira. No respira. Johnny. Eras mi relampa amigo. Mi relampa amigo de por vida. Y sacrificaste tu vida por salvar la mía. El único problema es que no sé cómo va a ser mi vida sin ti. Adiós, John. ¿Qué? ¿Qué haces, hijo de puta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Susote! 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 ¡Susote!